Buen día gente, yo soy Bernard Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite para el canal y estamos con nuevas combinaciones para las skins de Deadpool y de la gente Banano. Pero antes de empezar con el video no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificación de cuando subo video. Pero bien, antes de empezar vamos a ir con las combinaciones sugeridas por los suscriptores que ya está haciéndose un poco más seguido esto y siendo así vamos con ellas. Bien, a Shadow, Alejandro Baze, Warrior Unname y a Nova.60hzhg quiero agradecerles por las sugerencias que dieron haciendo de sus combinaciones para ciertas skins de Fortnite y ahora mismo se las voy a mostrar a todos ustedes. Bien, para la primera combinación necesitamos el skin Ascua en su estilo base, la mochila de manto congelado, el estilo dorado, el pico de centello conductor, el ala delta de confidencial y el camuflaje de magma. Una muy buena combinación que resalta bien el rojo, amarillo y naranja por lo que veo yo. Bien, para esta combinación usamos la skin de foco con la mochila del trébol de arco iris, el pico de picayelos y el paraguas base que a todos se nos da. Esta es una combinación pequeña y cabe decir que es guay pero no combina también el trébol. Bien, esta la pueden utilizar como sugerencia o base para sus combinaciones, de acuerdo, ya que no está completa del todo. Y es la skin de neotécnica, supongo que todos los estilos base, el pico del ojo y la mochila del caballero negro. Bien, la última sería la skin Gage con la mochila alas de neón, el pico dobladera estallante, el ala delta del paraguas de la temporada 9, la estela, el relámpago de la grieta y eso sería todo. Bien, después de mostrar todas las sugerencias de los suscriptores vamos a ir con las combinaciones principales, empezando con las de Deadpool. Para la primera combinación de Deadpool utilizaríamos la mochila de antídoto, el pico de aguafiestas, el ala delta de embate escarlata, la estela de celestial y lo que es el envoltorio de caballero. Una combinación bastante guay, resalta tanto el rojo como el negro, hay una pizca de blanco por la mochila y es una combinación que queda al perfecto con esta skin. Se la recomiendo bastante, es muy chula y espero les guste. Siendo así, vamos con la siguiente. Para esta segunda combinación utilizaríamos la mochila blan de juego, el estilo rojo, lo que es el pico de blan de masa, el estilo rojo también, el ala delta de cubo de chatarra, al igual la estela de fallo en el sistema y por último el envoltorio de bombardero. Una combinación bastante guay, en esta también resalta tanto el negro como el rojo, pero aquí predomina mucho más el rojo. Y es una combinación que al igual queda perfecto con esta skin, se la recomiendo bastante, espero sea del agrado de todos ustedes y siendo así, vamos con la siguiente. Bien, para esta combinación necesitamos el skin de Deadpool con el estilo rojo. El estilo de X-Force con la mochila de saco de secuaz, lo que es el pico de palanca, el ala delta de Tew Wasper de la saga de Star Wars, la estela de senda de plasma y el envoltorio de asesino. Esta combinación es bastante guay, predomina tanto el negro como el plateado, es una combinación muy chula y se la recomiendo bastante ya que intimida, de mi parte siento que intimida, de acuerdo, se la recomiendo bastante, se lo repito. Y siendo así, vamos con la siguiente. Bien, para esta última combinación utilizaríamos lo que es la mochila. La mochila de rastreador, el pico de HD mecánico, el ala delta de ala férrea, lo que es la estela del punto cero y por último el envoltorio de maldito. Una combinación bastante guay, la cual predomina mucho más el plateado que el negro, que diga el gris, vale, predomina mucho más el gris que el negro, de acuerdo, una combinación muy chula que queda bastante bien con esta skin. Se la recomiendo bastante y siendo así, vamos con las combinaciones del agente banano. Bien, ahora iríamos con las combinaciones del agente banano. Una con el estilo predeterminado, otra con el estilo de espectro y las dos con el estilo de sombra. Bien, para esta combinación del agente banano necesitamos que esté en su estilo predeterminado. Y usaríamos la mochila de motín, con lo que es el pico de centello conductor, el ala delta de fuego cruzado, lo que es también la estela de ballística. Y por último el envoltorio de madera añeja, en esta combinación resalta tanto el café como una pizca de dorado y algo que hay de amarillo. Es una combinación muy chula, muy guay, la verdad queda perfecto, se la recomiendo bastante. Siendo así, vamos con la siguiente. Bien, para esta combinación la skin tiene que estar en su estilo de espectro. Y usaríamos la mochila de fiesta en la piscina, con el pico de mars trucktor, el ala delta de 8 loco, el estilo blanco, la estela de fantasmal. Y lo que es el envoltorio de bola 8. Una combinación bastante guay, predomina tanto el blanco como el negro. Lo cual hace bastante guay esta combinación, se la recomiendo bastante. Y espero les guste, siendo así, vamos con la siguiente combinación. Bien, para esta combinación la skin tiene que estar con el estilo de sombra. Y usaríamos la mochila de felicidad felina, el pico sombra de acero, lo que es el ala delta de telaraguas, la estela de celestial. Y por último, el envoltorio de sello de sombra. Una combinación bastante guay, en la cual predomina mucho más el negro. Y aquí hay uno que otro toque de blanco. Espero que les guste y sea de su agrado, esta combinación es bastante guay. Y siendo así, vamos con la última. Bien, vamos con la última. Bien, para esta combinación que también tiene que estar en su estilo de sombra, utilizaríamos lo que es la mochila de katanas de Deadpool. El pico de especialista en su estilo negro, ya que hace poco nos dieron unos estilos adicionales a este pico. Así que usamos el negro. El ala delta de cambio de marcha, lo que es la estela de llamas virulentas. Y por último, el envoltorio del hombre del saco. Esta combinación es bastante guay, inclusive mejor que la anterior para mí. Ya que llega a resaltar al momento de caer la estela con ese toque verde y morado. Y al igual al momento de abrir el ala delta, ese pequeño toque rojo. Te la recomiendo bastante. Hasta aquí todas las combinaciones. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a mostrar todo lo que es mi taquilla. Todos mis artículos. Para que dejen sus sugerencias de combinaciones. Porque en el siguiente video no voy a mencionarlas. ¿De acuerdo? Voy a hacer un video exclusivo. Para las combinaciones de suscriptores. Que sería para ustedes. ¿De acuerdo? Así que si en el siguiente video no salen sus combinaciones. Me disculpo de verdad. Pero es para ya un video especial solo para ustedes. ¿De acuerdo? Que espero les guste. Pero como recomendación. Dejen sus sugerencias de combinaciones con artículos que vean que yo tengo. Por favor. Para así hacerlo como en los videos normales de mis combos. Pero si quieren hacer sugerencias más grandes. No importa. Pueden hacerlo con más libertad. Pero les digo. Es una sugerencia. Que hagan eso. Bien. Siendo así. Espero que les haya gustado. Si es así. Dejar su like. Suscríbanse al canal. Compartan el video con todos sus amigos. Familiares. Con quien sea. Para seguir creciendo y ser una grandiosa familia. Nos vemos en el siguiente video gente. Adiós. Adiós.